¿Cómo introducir la perspectiva del género en la educación a través de las aves? Primero vamos a intentar clarificar de qué hablamos cuando hablamos de género y de género y educación. Tradicionalmente el movimiento feminista ha hecho una represión aportando una diferenciación entre sexo y género. Sexo se referiría a lo biológico, se referiría a las distinciones que vienen de la genética, del ADN, por la cual tenemos unos atributos sexuales o ciertas características hormonales más o menos diferenciadas, con todas las diferencias que luego puede haber entre individuos en concreto. Y género se referiría a las diferencias o las distinciones que se hacen entre hombres y mujeres, pero desde la cultura, desde lo social, desde el espacio de los valores, de la construcción social, de la educación, de la socialización, es decir, cómo nos vamos construyendo como hombres y mujeres a partir de una experiencia sociocultural. Si hablamos de género y educación, me gustaría partir de tres ideas. La primera es la constatación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. La segunda idea es entender que esas desigualdades laborales, económicas, sociales, de poder, políticas, se legitiman y se construyen a partir de la diferenciación entre una idea o ideas de cómo se es mujer y una serie de ideas de cómo se es hombre. Estamos hablando, por tanto, de una feminidad y de una masculinidad. Quizás es mejor decir masculinidades y feminidades, en plural, existen varias. Cuando hablamos de masculinidades, la masculinidad tradicional se fundamenta, sobre todo, en un hombre independiente, cuyo éxito estaría en conseguir prestigio, en conseguir una buena posición económica, en conseguir un buen empleo. Un hombre en el cual las emociones tienen poco papel y es un hombre más bien, en todo caso, racional, con cierta dobleza emocional y que no demuestra sus debilidades. Es un hombre fuerte, viril, esa idea de hombre echado para adelante, que algunos tienen imágenes culturales como la de macho alfa o cosas así que la explican. La mujer, sin embargo, estaríamos hablando de una mujer atravesada por las emociones, insegura, dependiente, sin embargo, buena ama de casa, buena esposa. Una mujer que en un momento determinado tiene capacidad para cuidar, para criar, que es responsable de la familia, del espacio doméstico. Mientras que el espacio público es del hombre, el espacio de la casa es el de la mujer. Eso explica ciertas actitudes, por ejemplo, hacia el mundo laboral, qué tipo de empleo se busca. Un empleo, cuando ya la mujer ha accedido al mercado laboral, un tipo de empleo en el cual estar relacionado con esas tareas de alianzas educativas, y por eso hay en sobra, representación en la educación y en la salud, por ejemplo. Aunque, sin embargo, internamente, dentro de esos sectores ocupacionales podemos encontrar que las posiciones de prestigio y poder siguen siendo ocupadas por hombres. La coordinación, la dirección... La tercera idea sería que el género, la diferencia entre mujer y hombre, la diferencia de masculinidades y feminidades, se construye a lo largo de la socialización y se construye a lo largo del proceso educativo que se da en la escuela y en otros espacios educativos, asociaciones, extraescolares, campamentos, espacios de educación social y no formal. El mundo artístico y la producción cultural es precisamente un espacio privilegiado para poder hablar de masculinidades y feminidades. Entonces, pensemos en qué imagen de mujer transmite la publicidad, qué deseos debe tener, qué cuerpo debe tener, si es un cuerpo con el que está la gusto o que está en permanente construcción de la posqueda, de qué debe mejorar. Pensemos en una película, cómo se construyen los personajes, qué papel hacen, cómo se presentan. Por ejemplo, Pretty Woman, un ejemplo clásico bastante discutido. ¿Cómo se presenta Richard Lear? Un hombre de éxito, un hombre poderoso, un hombre con mucho dinero. Se hace una referencia a él en una fiesta en la que se ve precisamente ese poder y ese dinero, por quién estaría, es un hombre deseado, es un hombre además que se puede permitir, no estar presente, que tiene su abogado, que hace referencias durante la fiesta. Y de repente la primera imagen que aparece de él es hablando por teléfono y se ve su cara y medio cuerpo. ¿Cómo se presenta Richard Lear Roberts? Esa prostituta que se verá salvada por ese hombre poderoso. Julia Roberts, la primera imagen que se ve de ella es tomada en la cama, se le ve por detrás, se le ve el trasero con una ropa interior atractiva y picada. Y a partir de ahí se hace un recorrido y se le va a ir viendo cómo se viste. Un espacio también muy trabajado, por ejemplo, ha sido los héroes y las heroínas, los superhéroes. Hay una técnica, de hecho, que se llama así, superhéroes y superhéroinas. En ella se realizan las diferentes imágenes que se transmiten de los héroes, fundamentalmente la mayoría son de Marvel, como bien conocéis. ¿Cómo se visten? ¿Qué poderes tienen? Si puedes nombrar muchas heroínas o superhéroinas, ¿cuáles nombrías? Podrían aparecer seguramente Spiderman, podría aparecer Superman, podría aparecer Capitán América. Cuesta más encontrar algunos ejemplos de heroínas. Solo cuando lo haces te das cuenta de que quienes son capaces de ponerlo son ciertas personas ya concienciadas en temas de género y que por eso lo saben. Pero si no, más allá de la mujer maravilla, poquita cosa se suele encontrar, quizás Capocumán. Pero incluso pensemos en cómo son, qué poderes tienen, cómo van vestidas. Capocumán es una mujer espectacular en la cual ese vestido de pueblo que no deja de tener reminiscencias sexualizadas. Por tanto, volvamos a la escuela. Volvamos a las enseñanzas artísticas de los talleres muse en centros escolares o en cualquier otro tipo de situación educativa, no formal. Claro, ¿de qué hablamos? ¿Para qué incorporamos la perspectiva de género? Para construir otros modelos de hombre y de mujer que se van a ser en unas relaciones de igualdad. ¿Estaríamos de acuerdo en intentar reproducir roles que no dejan de fundamentar relaciones de discriminación? Bueno, más bien, la realidad de la escuela parece que está encaminada a eliminar y luchar contra las discriminaciones existentes. Y esta es una de ellas. Esta idea de relacionar género y educación a igualdad viene ya de lejos. En la segunda mitad del siglo XVII, Poulain de Lavar, que era un sacerdote católico que posteriormente se convirtió al calvinismo en esa etapa de reforma, ya planteó en un libro que se titulaba La igualdad de los dos sexos que era necesario crear procesos para igualar la situación de hombre y mujer en el mundo. Y que uno de los papeles fundamentales lo tenía la educación. Educación que estaba metada a la mujer, que no podía desde luego ir a la universidad, pero que tampoco en muchas ocasiones a una formación básica inicial, primaria, que pudiese aportarle las cuestiones básicas que no fuesen la de la reproducción de su papel como esposa y madre. En ese sentido, Poulain de Lavar extendió una idea, una frase que es muy significativa y que nos puede ayudar, que es la de la mente no tiene sexo. En nuestro contexto, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán fue también un referente ya en el siglo XIX para intentar que la mujer llegase a la universidad. Ella no pudo llegar a la universidad, se lo hicieron alguna otra pionera. Pero mujeres referentes como Concepción Arenal, por ejemplo, también en el mundo educativo, ligada más a las instituciones penitenciarias, o Emilia Pardo Bazán, que acabó siendo catedrática, a pesar del rechazo que sufría por sus propios alumnos y por sus propios compañeros, que no podían entender que una profesora universitaria fuese mujer y que no querían que les diese clase. En el caso de su alumnado, lucharon por el acceso a la educación. ¿Y qué estrategias podemos desplegar en el programa Muse para trabajar la equidad de género? En primer lugar, revisar nuestra actitud y relación con niños y niñas y cambiarlas si es necesario. Es frecuente que los profesionales educativos y artísticos tengan menores expectativas con las habilidades intelectuales de las niñas que de los niños, o que atribuyan a las niñas una mayor sensibilidad y emocionalidad, reproduciendo roles tradicionales de diferenciación entre niños y niñas. También en muchas ocasiones se da menos retroalimentación y feedback de su trabajo a las niñas. Se afirma que las niñas tienen ocho veces menos contacto con los maestros que los niños. Todas estas expectativas también pueden verse reproducidas y reforzadas por libros de texto, materiales de evaluación, productos artísticos y culturales que utilizamos. En ese sentido, una segunda estrategia es visibilizar mujeres. Mujeres que a lo largo de la historia han hecho grandes aportaciones. Mujeres científicas y mujeres artistas. Mujeres que están produciendo arte en nuestro contexto actual. También una tercera estrategia será la de romper los roles. Esos roles tradicionales en que nos socializamos y educamos mujeres y hombres que hacen cosas distintas a las aprendidas y esperadas. Y por último, una quinta estrategia es dar la palabra y el protagonismo a las niñas. Esto es muy importante porque al final la responsabilidad, la definición de los objetivos, la definición de los problemas recae en las mujeres. Nosotros podemos formar en perspectiva de género y ser copartícipes en la transformación del mundo, pero la responsabilidad última y el liderazgo recae fundamentalmente en las mujeres que trabajan y luchan por su igualdad. Y todo este tipo de trabajo, incluso este video formativo, debe hacerse recogiendo sus propuestas y respetando esas propuestas, intentando transmitir cómo deben comportarse desde una posición masculina de poder o de autoridad. No calles.